La cooperativa financiera ACAICOMAC TRL realizó la entrega de las tres motocicletas a los ganadores de la promoción Raspa y Gana. El primer ganador de esta bonita motocicleta fue Julio Rodríguez, quien desde que se dio cuenta de esta promoción realizó múltiples depósitos a su cuenta de aportaciones. Desde que comenzó la promoción yo comencé a participar depositando más en las aportaciones para tener más oportunidades porque yo decía, bueno, si aporto más aportaciones tengo más posibilidades de ganar. Y a la misma vez yo sabía que es un dinero que yo estoy ahorrando y decía yo, pues tal vez me la gano. Pero siempre uno está con esa duda de que si me la voy a ganar o no me la voy a ganar. Hasta que ese día pues cuando raspé el raspable que nos dan ellos acá en cada vez que depositamos las aportaciones, me aparecieron las últimas letras que me hacían falta y entonces pues ahí me di cuenta que era el ganador de la moto. La segunda motocicleta se entregó en agencia Chalatenango, donde Pedina Guardado, asociada de Acaicomac, desde hace cuatro años se llevó esta motocicleta hasta la colonia La Granita. Ay, me sentí nerviosa y a la vez feliz, ¿verdad? Porque no son, pues sí, no es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces yo me siento muy feliz. Pues fíjense de que aquí don Carlos llegó a mi casa y él me explicó todo como era, entonces a mí me entusiasmó mucho. Así es de que ya tengo como cuatro años de estar en Acaicomac, ¿verdad? Y me siento feliz, ¿verdad? Porque aquí sí es cierto que cumplen lo que prometen, ¿verdad? Y por otra parte, yo le pido a la gente que se asocie, porque aquí es muy bueno estar, se siente muy feliz uno. Y Clase Hernández del Distrito de Agua Caliente fue el tercer ganador que se llevó esta motocicleta al completar la frase de esta promoción. Pues fíjense que, como siempre estaba viniendo a poner dinero en la cuenta de aportaciones, entonces cada vez me daban un numerito y los fui guardando y pues de repente salió el último número premiado. Los tres ganadores expresaron sentirse emocionados y contentos con Acaicomac por cumplir con sus promociones. Estamos muy alegres este día ya que hemos entregado nuestra tercer motocicleta. Invitamos a nuestros asociados a que sigan participando ya que aún faltan más motocicletas para que puedan seguir raspando en nuestra promoción Raspa y Gana. De igual forma, los invitamos a seguir participando en las promociones activas que tenemos, entre ellas está la remesa regalona, que pueden participar con el simple hecho de venir a cobrar su remesa en Acaicomac. Ya están participando mes a mes, están ganándose premios. Invitamos a que sigan participando y de igual forma que hagan uso de nuestros servicios financieros. Entre ellos tenemos ahorros, depósitos a plazo con muy buenas tasas de intereses, préstamos y pueden hacer uso de nuestros servicios que son, pueden pagar también las colecturías, remesas aquí en nuestras cooperativas. Pueden hacer uso de nuestros servicios en nuestras cinco agencias, San Salvador, San Ignacio, Coyolito, Chalatenango y su casa matriz Aguacaliente, que siempre es un gusto atenderles. Somos Acaicomac de IRL, tu futuro comienza aquí. Faltan dos motocicletas y usted puede ser el feliz ganador, así que esta es su oportunidad, acérquese a cualquiera de las cinco agencias y solicite información de cómo puede participar en esta y otras promociones.